Vamos a ver si nos concienciamos. El ser humano hace muchas tonterías. Hacéis muchas tonterías. Muchas tonterías. Ahora, la que se lleva la palma son las sesiones de espiritismo. Si para hablar con un astronauta que está a 300 kilómetros de altura hace falta un aparato emisor receptor que vale varios millones de dólares. ¿Cómo puede ser que para hablar con un muerto que está en el más allá sea suficiente con una tabla de madera y un vaso de chato? ¡Ojo! Y que no hace falta ni que el vaso tenga Bluetooth ni 3G, vamos. Que no hace falta ni que esté limpio. Pero qué tipo de ignorante puede creer en algo así, por Dios. Yo. Yo me río, pero creo. Hombre, bueno, aquí hay mucha chanza, hay mucho chirigotismo. Pero vamos a ver, de todos los que estamos aquí, ¿quién no ha ido con los amigos a pasar un fin de semana en un coche ranchera con el maletero petado de alcohol a hacer el ganso a una cabaña? ¿Eh? Y más allá que voy, ¿quién no se ha agarrado un pedo del 15, le ha quitado la gorra a un guardia, se ha trastabillado un pastor de cabras y luego ha montado una sesión de espiritismo? ¿Eh? 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 Pues yo. Yo no. Porque me perdí en una comarcal y llegué solamente a la mierda a la ouija. Pero alguna vez habéis estado, todos, lo sé, todos, con el dedito así, puesto en el vaso. Diciendo, Bruce Lee, si estás ahí, ve al sí. Y cuando se mueve el base. Ahí es cuando se escucha la frase más repetida de toda la historia de las sesiones de espiritismo. ¿Lo has movido tú? ¿Tú cómo puedes pensar algo así? Esto es muy serio. Yo no he movido nada. Habrá sido Bruce Lee. Sí, muchas risas, muchas risas, pero las sesiones de espiritismo siempre acaban igual. Todo el mundo ahí haciendo tiempo para no irse a la cama. Yo no tengo sueño. A mí me ha pasado estar con un médico, un abogado y un teniente con el de tierra y nadie quería irse a dormir solo. Nadie. Bueno, yo al final me tuve que acostar con el dueño de la casa rural por no pasar miedo. Ahora que el miedo lo pasamos por la mañana cuando llegó su mujer y no se creía lo del espiritismo. Y no. No. Gracias.